La Sagrada Torá Es algo de Perashat Bechukotay Algo significativo Los Pesukim iniciales De Perashat Bechukotay Describen El Zahar, la recompensa que el Todopoderoso Promete a los hijos de Israel Por observar las mitzvot Incluida La promesa de Frutos abundantes Veetz Asadeh Y ten piriyo Y el árbol del campo producirá su fruto Rashid El comentarista bíblico Citando Torá Sorprendentemente Explica que esto se refiere a Ilané Serac ¿Qué significa Ilané Serac? Árboles Que normalmente no dan frutos Una maravilla Cuando observamos Y observemos Correctamente Las mitzvot de Hashem Explica Rashid Incluso Aquellos árboles Que no producen frutos Naturalmente Lo harán Vaya sorpresa El Sefatemet Vigor Con respecto a algunas áreas del estudio Y la observancia De la Torá Pero no Con respecto a otros Dentro de nosotros mismos Dice el Sefatemet Como la naturaleza Hay Ilané Serac Partes en nuestro ser Que son emocionalmente estériles Llamémosla así E incapaces de sentir excitación y vitalidad El Sefatemet Interpreta el comentario De Torá En el sentido de que Si superamos Esta Esterilidad Natural Y logramos generar Frutos De entusiasmo Incluso Para esas áreas De la Torá Y esas mitzvot Que al principio No despiertan Tanto interés Ni provocan Tanta excitación Entonces Hashem A su vez Producirá frutos Incluso De árboles Que son naturalmente Incapaces De dar frutos De acuerdo con la percepción Del Sefatemet Siempre maravillosa Nuestros sabios De bendita memoria Aluden aquí A la importancia De dedicarnos Incluso Generar Un grado De pasión Por aquellas áreas De erudición De la Torá Y la vida De la Torá Que no son naturalmente Atractivas Hay numerosas Porciones del corpus De la Sagrada Torá Que las personas Tienden a encontrar Poco interesantes Y hay numerosas Mitzvot Por las que Podríamos tener Dificultad Por sentir pasión Hazal En este pasaje Nos instan Y nos desafían A acercarnos A la totalidad Eso mismo Y cuán inmensamente hermosa Da la vuelta Da la vuelta una vez Y otra vez De derecha a izquierda De izquierda a derecha De juleba Porque todo está En ella No lo dudes Es un desafío Y que nuestro árbol Estéril Se transforme En ese árbol Que dé Las mejores frutas Que tengamos Una excelente jornada Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video